¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tole, tole! ¡Diario! ¡Tole, tole! ¡Diario! ¿Cómo están, diario? ¡Bienvenidos! ¡Diario! Mi nombre es Max Goldenberg y como habrán escuchado, esto es el Diario de Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca, en una fría, pero fría, Grosso, mañana de Los Ángeles, California. ¡Uf! Bueno, multiplicidad de mensajes recibí alier porque no salió el episodio, jueves. Bueno, la realidad es que los jueves es un día que empiezo muy temprano por algunas actividades que ya tengo predefinidas y recién me libero tipo mediodía, mañana. Entonces la opción siempre es grabar el día anterior. A veces pasa, a veces puedo, a veces no, a veces siento, a veces no, como decía Manbrú, entonces no salió. Es eso, estuve muy ocupado. Estuve muy ocupado porque, claro, ustedes no entran a patreon.com barra goldenmax. Entonces, esto es así. Miren, uno de mis sueños más grandes del mundo es poder dedicarme de lleno, eso se los dije varias veces acá, ¿no? Dedicarme de lleno a hacer podcast. Sería mi sueño. Vivir de eso sería una cosa de locos. Es muy difícil. Creo que nadie lo hace, salvo los que ya son figuras por otro tema, ¿entendés? Entonces no viven de los podcasts o de un podcast en particular o... Y mucho menos de Patreon, ¿viste? Dicen, no, porque te habría servido una cuenta de Patreon o GoFundMe e hicieron un millón de dólares, claro, pero viene por otro lado del tema, no viene por eso en particular, ¿entendés? Entonces, la realidad es que me encantaría si ustedes, miserables... No, el tipo putea a los oyentes de su podcast. Bueno, si ustedes miserables no entran a patreon.com barra goldenmax, que es la forma de que este podcast gane plata, bueno, hay días que no sale. Por ejemplo, ayer. Los jueves en realidad es medio complicado. Tengo una ventana de oportunidad muy chiquita para grabar. Tengo que entrar, salir, grabar, como estoy ahora en la calle de David Rabinovich. Bueno, salir, grabar, editar, publicar. Si no lo hago en esa ventanita de, no sé, 45 minutos, una hora, no lo hago. Y bueno, y pasaron cosas y no salió. Bueno, por eso no salió, pero me reconforta recibir, le quiero decir, me reconforta recibir sus mensajes por Instagram, arroba oldemax, o por Twitter, arroba oldemax. Mensajes directos, ¿no? Tengo los DMs abiertos, como decía, bueno. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? ¿Qué, no sé qué? No, no, bueno, pasó eso. Esa es la verdad, ¿eh? No, no hay misterio, no hay misterio. Bueno, hoy es viernes, el día con un... Siempre lo decimos, ¿no? Con mayor prensa de la humanidad. Es como el mes de diciembre, pero la verdad, a nivel año, ¿no? A nivel año es mes de diciembre. A nivel semana, a nivel meses, no sé, bueno, ya entendieron. Es viernes. A ver, desde la pandemia, creo que los viernes ya perdió ese gustito. Lo mismo de diciembre, estamos en diciembre. Piensen, hoy es 10, 11 de diciembre es hoy, viernes, sí, 11 de diciembre me hice la producción. Y es lo mismo, o sea, la realidad de ustedes sienten que, ah, bueno, ya fin de... No, la verdad es que creo que no, ¿no? Estamos muy agotados hace un tiempo por todo este quilombo del coronavirus. Estamos... Entonces es como que todo lo mismo, ya es todo un gran lo mismo, ¿no? Equiparó. Entonces, meses como agosto, meses como... A ver, ¿cuál es el mes medio choto? Porque septiembre en general es bueno, la primavera, acá empieza el otoño, no sé cuánto, ya, ya, ya. El tercer, el último trimestre es como que está bien. El primero, yo creo que un mes pedorcho puede ser abril, mayo, esos meses son julio, eso, junio. Entonces, esa parte del año es una verga, me parece, me parece, no sé, no sé. Bueno, acá estamos, encarando el fin del año. Acá ya veo que en algunas casas se empezaron a poner las lucecitas de Navidad, ¿no? Piensen esto, piensen esto. Hoy es viernes, creo que quedan tres viernes más y termina el año. ¿Qué? Sí, creo que es así, tres meses, tres veces más que llega viernes, termina el año. ¿Qué va a pasar con Desde Lejos? Es una pregunta que recibo a menudo, eso es verdad, a menudo, a tremendo. Ustedes son muy chicos todos los que escuchan este podcast, pero en una época en Argentina había una agrupación que se llamaba Tremendo. Con este ritmo loco suena tremendo, te vas a enloquecer, muchachos y muchachas se están divirtiendo. Con este ritmo loco suena tremendo. No sé si tenía otra canción, ¿eh? Tremendo. Pero se llamaba Tremendo, que era una especie de, era cuando estaban de moda las boy bands, ¿no? En Estados Unidos, mirá la diferencia, ¿no? En Estados Unidos, Backstreet Boys, NSYNC. Argentina, tremendo. Pero igual, las primas, ¿entendés? Acá estaban las Spice Girls en Argentina, las primas, igual, antes, pero no importa. Me acuerdo de las primas, las primas, sacan la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Esas son las primas. La Navidad viene con muchas cositas, es Hanukkah, hoy creo que empieza, no, no creo, empezó Hanukkah, así que a los Jewish que escuchan esto, feliz Hanukkah, Happy Hanukkah, que tengan una gran festividad. ¿Qué sé yo, boludo? ¿Qué sé yo? ¿Qué te puedo decir, Hanukkah? ¿Te puedo decir de Navidad, del arbolito? ¿Vendrá Papá Noel este año? ¿Cuál es el Papá Noel este año? Que venga la vacuna. Acá aprobaron ayer la asociación de las vacunas, aprobó la del coronavirus, de Pfizer, 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 no sé, se escribe P, Z, F, Pfizer, bien alemán, bien nazi, pero, o sea, yo no sé si ponérmela ahora que le pienso una vacuna. El asunto es que, viste que dice, mira, no estábamos seguros, el 90% que funciona, pero el otro día es como que te agarra, no sé, es raro, es raro, igual llega y me tiro de cabeza, ¿eh? Olvídate, llega y me la pongo, la vacuna. No hay forma. Pero es como que te dice el 90%, es como el, es como las pastillas anticonceptivas, ¿no? Dicen 93% de cosas y el otro 7, papito, o sea, te vas a jatear los pibitos. O sea, no, o sea, no, siempre preserva, preserva tic y si querés comer pastelli, toma pastelli, pero que el ñato use preserva lake, porque si no, te tiran los pibes y después el 7%, el 1%, el 0,5% ya no te lo agarra, ¿entendés? Es como que, o sea, piénselo de esta manera, si a vos te dicen, mira, te tenés que poner la vacuna, acá está la vacuna de coronavirus, tengo un 90% de probabilidades de que funcione, el otro 10% es que te agarre cáncer, ¿vos te ponés la vacuna de coronavirus? Bueno, es la pregunta potente de este podcast, este podcast que trae alegría. Bueno, amigos, miren, es viernes, tengo un montón de cosas para hacer, es muy temprano, no sé si se escucha en mi voz que es muy temprano, les voy a decir qué hora es, son las 5 y 27 de la mañana, ¿qué? Sí, es viernes 5 y 27 de la mañana, los pajarillos cantan, las viejas se levantan y Max también, porque los viernes, además, tengo otras cositas en el lejano continente, iba a decir lejano oriente, pero bueno, para mí es lejano oriente, pero no es el lejano lejanísimo oriente, que sería Japón y toda esa mierda, sino que es Spain, entonces ahora a las 6 tengo una cosita, entonces me levanto, ya les conté, cuando tengo mis cosas muy temprano, me levanto antes bastante antes para aflojar la garganta, me hago un café con leche, una tostadita, me siento en el living y yo solo de psycho, con la luz apagada, me siento para, porque me gusta mirar, me gusta mirar el amanecer, qué gil, no, me gusta mirar como nace el día, esa es la verdad, y el otro día estaba así y fue, mi esposa salió a la cocina a tomar agua, no sé, y yo estaba sentado ahí y se pegó un sorete, pobre, porque claro, pasó para el living, que es donde tiene que pasar, porque la cocina está integrada ahí, toda esa mierda, yo estaba sentado ahí tomando mi café con leche, estaba esperando que se haga la hora para mi llamada, pero con la luz apagada, y el teléfono apagado también, entonces ella pasó y me vio y se enojó, pregúnten si alguien garchó esa noche, esa noche ojalá, no garchás nomás, bueno, amigos, que tengan un gran fin de semana, quizás el sábado aparece otro episodio desde lejos para suplantar el del jueves que no salió, quizás sí, quizás no, si no nos encontramos el lunes, pero si quieren pasen por patreon.com barra goldenmax, que ahí con mucho gusto, en serio, aceptaremos su tarjeta de crédito, pepa, no sé, hay muchos medios de pago, ustedes pueden pagar un dólar por semana, que no es nada, son cuatro dólares por mes, cinco, si son cinco semanas, no es nada, y a mí me hacen muy feliz, y a mis hijas le compran comida, porque si no, esto no avanza, ¿ok? Bueno, mi nombre es González Catán, ¿cómo se llamaba González Catán de nombre? Martín González Catán, Luciano González Catán, ¿cómo se llamaba? Igual, me parece que González Catán va más por, no es ni Martín ni Luciano, debe ir por un Ernesto, Ernesto González Catán. Luis González Catán, esa zona, ¿no? Roberto González Catán, una cosa así, me parece que es Roberto González Catán. Bueno, que tengan un gran viernes, pásenla bien, ah, miren, ahora vi la parte sensible, iría a Violincitos, pero no voy a tener tiempo para editar Violincitos. Tengan el mejor viernes que puedan tener, el mejor fin de semana que puedan tener, respiren hondo, larguen el aire, como me dijo mi amigo Dieguito, cuatro para arriba, cuatro para aguantar, cuatro para alargar y otros cuatro no me acuerdo que había que hacer. Pero piensen que estamos acá en esta, hay que bailar con la más fea, 267 días de cuarentena, va a ir mucho más largo de lo que pensábamos todos desde el principio. Entonces, escriban ese mensaje, llamen a ese amigo, amiga, es un hola cómo te va, sincero y de corazón, estén en contacto con sus seres y sus afectos en serio y pasemos a lo mejor posible. Mi nombre es MaxGoldenberg, arrobaGoldenMax en las redes sociales, si quieren me escriben, feliz de la vida de hablar e intercambiar mensajes con todos ustedes, de verdad, se los digo, escríbanme que yo les contesto todo y nos encontramos pronto, vamos a decir así, cuando ustedes refresquen su app de podcast favorito y aparezca un ping, un episodio es lejos y diga, salió un episodio nuevo, estoy feliz, no le pasó a nadie. Adiós, piedritas.